No se entiende que en Madrid entren todos los días 500.000 coches de fuera del municipio y salgan otros 200.000, es decir, es un movimiento de 700.000 vehículos. Hablamos solamente de coches, no de personas, como decía Nuria, que era aproximadamente un millón lo que se calcula. No se entiende que se esté haciendo eso y Madrid Central o incluso el protocolo anticontaminación puesto en marcha por el ayuntamiento, por este y por el anterior, por el de Ana Botella, no tenga en cuenta todo ese efecto que tiene la corona metropolitana en ese movimiento de vehículos y de contaminación. Y después hay otro asunto importante, el dióxido de nitrógeno supone solamente, me vais a permitir lo de solamente, entre comillas, el 52% de la contaminación de Madrid. Con lo cual hay otros factores muy importantes, como pueden ser las calderas que todavía quedan, las antiguas calderas que todavía quedan en la comunidad de Macha, no tantas como antes, pero si alguna, que también perjudican ese medio ambiente. Gracias por ver el video.